Muy contentos, muy orgullosos también porque seguimos estrenando edificios con estos eventos. La verdad que es muy importante para toda la comunidad educativa, para todos los docentes, los alumnos, que este tipo de encuentros se hagan en nuestra institución. Más allá de lo que es la Feria de Ciencia en sí, que es importantísima, es el hecho de poder seguir mostrando las instalaciones. Exacto, porque sabemos que la Feria de Ciencia es un trabajo que se hace durante todo el año con nuestros compañeros docentes de las distintas escuelas, desde inicial hasta el secundario y que todo ese trabajo de nuestros compañeros, en realidad de los alumnos con los compañeros guiándolos, que se muestre en esta escuela. Así que para nosotros sigue siendo muy importante, estamos muy contentos. Bueno, y en este caso, ¿cómo se trabajó exclusivamente con los chicos de la institución? En el contexto, en todo el año, digamos, en el aula, se ha trabajado y elaborando los proyectos, así que estamos muy felices porque fue la convocatoria muy amplia. Realmente muchas escuelas son las que hoy participan de Feria de Ciencia. ¿Hay algún tema en particular para el día de hoy? Tenemos atletismo, con equipos no convencionales, máquinas térmicas que han armado mucho sobre el ambiente, cuidar el ambiente, el cuidado de la salud también, así que participan jardines, trayendo todo su trabajo, lo que han hecho en el aula. Son muchísimos y muy diversos los proyectos que se presentan hoy. ¿Qué es lo que vienen a contarle a la gente hoy? Sobre la levadura y sobre el trigo. ¿Estuvieron trabajando mucho? Sí. Bueno, Paulina, ¿y qué es la levadura? A ver. Es un hongo. Y qué es menta. ¿Y qué se hace con la levadura? Muchas cosas. Las más típicas son masa. ¿Y les gusta estar acá, poder contarle a la gente? Sí. ¿Sí? Coméntenos un poquito, ¿estuvieron trabajando en la escuela? Ajá. ¿Sí? Fuimos al museo... El Matilde. Y ahí les explicaron todo. Sí. ¡Vamos! ¡Adiós! Gracias por ver el video.